Movimientos sociales del mundo entero se han pronunciado acerca de estos hechos. Desde Brasil, el Movimiento Sin Tierra expresa su solidaridad con el pueblo venezolano después de la violencia generada en la nación que dejara tres muertos y decenas de heridos. Expresamos nuestra profunda solidaridad con un pueblo que lucha por construir una sociedad socialista. Es un ejemplo de dignidad y coraje que el legado del comandante Chávez siga vivo en los corazones y la actuación de todos los pueblos de América Latina.